Guardo del anzuelo Y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano La carta para jugar el juego Cuando quieras Caminando, caminándote Ni calle que quizá yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Contumbres argentinas de decir No, el problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote Ni calle que quizá yo pueda cambiar Esperándote, esperándote ¿Qué costumbres argentinas de decir no? Caminando, caminándote Caminando, caminándote Esperándote, costumbres argentinas de decir no? Caminando, caminando, caminando ¿Qué? Caminando, caminando ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Tú eres el matillo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Una estación no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de mi vida Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, yo te extraño de noche, yo la luz de mis días Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Música Música Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Música 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Música 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 Fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste No se puede Gracias por ver el video.